En su cerebro se caña en la nada Me dice para ti Pero no hay como caña A mi lado Se caña Y en su cerebro se caña Y en su cerebro se caña Se siente feliz Para que yo sin ti No te caña Y en su cerebro se 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 caña ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!